Recuérdame Cuando duermes y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama Sea en mí y en quien piensas Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándome tranquila Sin rancor y sin medida Recuérdame Recuérdame Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame 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 Ruunoon Corra Recuérdame Abdel Recuérdame Cré Hola